Después de la introducción a la crianza y ya sabiendo cuántos y para qué queremos criar tenebrios, pasaremos al segundo capítulo de la serie donde veremos una breve revisión de la biología del tenebrio que nos ayudará a comprender el por qué debemos usar y hacer ciertas cosas, y comenzaremos a ver los materiales que necesitaremos. Lo primero, empezaremos como dije con un piloto de 300 larvas, como modelo para una crianza doméstica, la única diferencia que habrá con una crianza comercial será la cantidad. Haremos un piloto como ejemplo y el cual podrán replicarlo cuantas veces quieran hasta llegar a cubrir sus necesidades. Y por si lo dudan, sí, así se ven 300 larvas. Recordemos aspectos básicos de la biología de los tenebrios. En la naturaleza existen muchas especies de escarabajo, desde los pequeños adorables y coloridos hasta los gigantes no tan llamativos. El tenebrio es una de estas especies de escarabajo la cual es utilizada en el mundo por su versatilidad como ya vimos en el capítulo anterior. Pero tiene ciertas particularidades que serán importantes tener en cuenta en nuestra granja. Son fotofóbicos, es decir rehuyen a la luz y buscan refugio en las sombras. Miren estos amiguitos que al ser descubiertos inmediatamente se entierran hábilmente en el sustrato. No vuelan pero sí tienen alas que no les son funcionales. No trepan por superficies lisas como el plástico. Lo cual no servirá mucho para poder tener las cajas de cría sin el temor de que escapen. No muerden ni pican, no son venenosos, no transmiten enfermedad alguna bajo buenas condiciones de crianza. Las larvas se mantienen en ese estadio entre 8 a 12 semanas, luego la pupa estará madurando entre 1 a 2 semanas y luego el escarabajo adulto vive un rango de entre 3 a 8 semanas. Todo esto depende de las condiciones ambientales que proporcionaremos. El tenebrio molitor debe permanecer en la medida de lo posible en un rango de temperatura de 22 a 30 grados centígrados y una humedad relativa entre un 50 a 60 por ciento. Esos datos son muy importantes ya que nuestro trabajo para la crianza intensiva es tratar de replicar esas constantes y mantenerlas casi sin variación por largos periodos de tiempo, como sucedería en los bosques húmedos donde suelen vivir naturalmente. Ahora no significa que si cambian los valores drásticamente nuestros tenebrios morirán, no. Lo que sucede con la mayoría de insectos es que por ejemplo al bajar la temperatura su metabolismo se ralentizará y será menos productivo, comerá menos, crecerá más lento y todo eso perjudicará nuestros índices productivos, pero este tipo de fisiología jugará a nuestro favor más adelante. Por otro lado el aumento de temperatura en el ambiente ocasionará todo lo contrario, es decir, nuestros tenebrios estarán más activos, comerán más, crecerán más rápido. El objetivo es crear artificialmente las condiciones necesarias para que se vuelva una plaga, abundante comida, espacio y buenas condiciones ambientales. Esto hará que el tenebrio monitor pueda vivir en grandes densidades tanto como escarabajo adulto y como larva. Según la literatura, podemos llegar a criar hasta 15 adultos por centímetro cuadrado. Yo recomiendo empezar con la mitad de eso como máximo hasta que comprendamos bien el ciclo de vida y tengamos fijados los tiempos de su ciclo de vida ya que recordemos son muy variables para cada zona geográfica. Debemos tener presente que al ser una especie que carece de medios activos de defensa como aguijones, mandíbulas potentes o alas funcionales, se vuelven muy vulnerables a todo tipo de depredadores, y al estar confinados en la granja no pueden huir a refugiarse como lo harían en la naturaleza en grietas o agujeros. Por eso debemos asegurarnos que los depredadores no tengan acceso a las cajas de cría. Dentro de los depredadores más comunes en las granjas domésticas tenemos en primer lugar a las hormigas. Pueden causar la desaparición total de nuestros núcleos de cría ya que sus objetivos normalmente son las pupas. Luego tendremos a las arañas que estas aparte de las pérdidas que nos ocasionen al comerse las larvas dependiendo la especie puede significar un riesgo para nuestra salud. En ocasiones también debemos cuidar que los redores, aves, reptiles como becos silvestres y lagartijas no tengan acceso a la granja porque uno solo de estos animales pueden acabar en pocos días con cientos de individuos. Y ya menos peligrosos los gatos y los perros que más que consumirlos como alimento causarán destrozos. Con respecto a los materiales veremos que en realidad son muy pocos y nada costosos pero cada uno es muy importante. Primero, cernidores o tamices de varias aperturas, por lo menos tres diferentes, para usarlos en distintas etapas de la producción. Segundo, bandejas para usarlas de nacedoras. Yo he probado con múltiples versiones de las nacedoras, desde bandejas de mercados hasta reciclando cosas de aparatos que desecho en casa. Todo puede servirnos pero igual les dejaré el concepto de cómo debe funcionar una nacedora. Tercero, las cajas de cría, generalmente se usan las cajas organizadoras de plástico, que podemos conseguirlas en cualquier supermercado o tienda de plásticos. El tamaño dependerá de la cantidad que necesitemos criar. Cuarto, la cama, se conoce como cama al sustrato que proporcionaremos a nuestras cajas de cría y de recría. En el caso de los tenebrios este sustrato o cama es también su alimento, el cual será removido en momentos precisos de la crianza. El sustrato que yo uso es el afrecho, ya que es de los más económicos y fáciles de usar, no retiene humedad y eso facilita mucho que la cama no se llene de ácaros. Recordar que todo depende de nuestras condiciones medioambientales, no todo funciona en todos lados, más adelante veremos los diferentes tipos de sustratos con sus ventajas y desventajas. Quinto, siempre al manipular las cajas de cría y de recría debemos usar una mascarilla para evitar absorber polvo por las vías respiratorias y de preferencia hacerlo en lugares ventilados o al aire libre. Un poco de prevención y cuidado nunca está de más. Adicionalmente podemos enumerar los cartones para almacenar huevos que muchos usan para que los adultos se oculten y depositen sus huevos, aunque su uso no es obligatorio dan buenos resultados. Y bandejas de todo tipo pero siempre de plástico, se usan mucho y siempre faltan. Bueno amigos, terminamos este episodio, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En el próximo episodio veremos la implementación y la aplicación de los conceptos aprendidos en estos dos episodios. Rumbo al nivel experto en la crianza de tenebrios. Recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte para no perderte todas las novedades acerca de los tenebrios las próximas semanas.